Lo que ocurrió acá, en esta casa, o sea, es donde estaban los chicos ese día. Fue el día 11 de febrero, un día miércoles. Por la tarde se juntó mi hijo, mi sobrino, el hijo de mi marido y dos amigos de ellos vinieron a jugar. Se pusieron a jugar a las escondidas en el patio. Yo a eso de las 4 de la tarde me crucé a la fábrica porque mi marido estaba trabajando. Y bueno, ellos quedaron jugando. Al rato asomé allá por el patio y miré y estaba uno de los nenes, que es Joaquín, que es el que se quedó contando. Lo vi que estaba acá en el patio y bueno, me dije, pensé que estaban escondidos los otros chicos. Bueno, volví allá adentro, al rato vuelvo a salir porque por más que sean chicos ya eran 3 chicos de 10, uno de 9 y uno de 13. Siempre los vigilo a ver qué es lo que están haciendo. Bueno, ya no vi a ninguno. Entonces empecé a llamarlos a los gritos y no me contestaban. No me contestaba nadie, entonces fui a donde estaba mi marido trabajando. Le digo, ¿no viste pasar los chicos? No, me dice, no los vi. Y le digo, ¿por qué no me contestan? Le digo, los estoy llamando y no me contestan. Entonces él me dice, ¿estamos jugando a las escondidas? Dice, no te van a contestar. Me dice, deben estar jugando. Dejamos. Bueno, pasaron unos 20 minutos más o menos. Volví a llamarlos. Tampoco tuve respuesta. Y un rato más salgo, eran las 6 menos cuarto de la tarde. A todo esto, o sea, se calcula que el horario fue que ellos se cruzaron, fueron un ratito después a las 4 y media. Porque mi sobrino se tenía que ir a las 5 y media y preguntó la hora. Y eran las 4 y media y mi hijo dice que al ratito se cruzaron. Y cuando yo los encontré eran las 6 menos cuarto ya. Que ya se estaban yendo, estaban todos en bicicleta ya para irse. Y yo le pregunté, le digo, ¿dónde estaban? Bueno, ahí cuando me acerco veo que habían llorado. Y habían llorado mucho, se notaba. Entonces le pregunté, ¿qué les pasó? ¿Por qué lloraron? Y dice, nos caímos. Digo, ¿se cayeron todos? Sí, pero se hicieron mal, le digo, porque lloraron mucho. No, no, no. Dice, no, ya pasó, ya está. Y se fueron todos, se fueron. ¿Ninguno de los chicos en ese momento contó lo que les había pasado? No, ninguno, ninguno. Se ve que habían quedado ya de acuerdo en no contar nada porque se ve que estaban asustados. Tenían miedo, o sea, sintieron que habían hecho algo terrible por lo visto. O sea, no contarlo o bien los asustó tanto la situación que no se animaba. Eso fue miércoles y el domingo, al mediodía, yo estaba en la cocina sola y viene mi hijo y me dice, te tengo que contar algo, pero si no te enojas y no se lo contás a nadie, tampoco se lo contés a papá. Bueno, le digo yo, contame. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, yo no me voy a enojar. Y me dice, los otros días te mentí. Entonces le digo, ¿cuándo me mentiste? ¿Cuándo te dije que nos habíamos caído? Entonces ahí empezó a contarme. Me dijo, nosotros estábamos jugando, nos cruzamos al club y el hombre de ahí nos agarró y nos hizo parar todos en fila, en el sol, dice, y nos tuvo mucho tiempo. Dice, y nos decía que si nos queríamos escapar, nos ataba las patas o nos tapaba la jeta y nos iba a tener ahí todo el tiempo que él quisiera. Y que él me había escuchado que yo llamaba y que le dijo incluso, pero dice que él lo miró de una manera que él tuvo miedo. Y por eso se quedó callado y no me contestó. Y bueno, o sea, así que, o sea, por lo que yo, por los horarios que yo manejo y lo que ellos me cuentan, sí, pasó alrededor una hora seguro. Una hora seguro para mí es una hora y cuarto. Los chicos jugando a la escondida, mientras uno contaba, lo que hicieron fue ingresar en esta institución para esconderse. Para esconderse, sí. Bueno, a todo esto el hombre le dijo, bueno, quédense acá que yo llamo a la vicepresidenta y voy a llamar también a la policía. Pero dice que transcurrió un rato largo porque él salió, dice, salió en moto, los dejó al cuidado, no sé, de ella, creo que vino la señora Gamba, creo que fue, pero antes nombraron que también había un hombre, dice ahí, un hombre de Arito Rosado, que él se lo dejó ahí que los cuide, dice. Y que el hombre dice que le dijo, este es pelot, se ve que nunca fue chico, dice que hace esto. Pero tampoco salió a defenderlo, o sea, se quedó cuidándolo mientras él salió a buscar a la policía, que no vino en ese momento. Después vino, llamó a la mujer por teléfono, vino ella, la vicepresidenta, que también siguió insultándolo, incluso a uno de los chicos que estaba llorando mucho, que estaba prácticamente descompuesto, lo insultó. O sea, no consolarlo, sino que lo insultó. Y bueno, ya a esa altura estaban todos llorando. Llegó la policía porque lo siguió llamando a la policía hasta que la policía llegó, vino y bueno. De ahí además, bueno, mi hijo mucho no me cuenta porque él estaba llorando tanto que dice que no, no, mucho no recuerda de todo lo que dijo el policía.